Continuamos, continuamos llevando saludos a nuestros amigos Síganos a través de todas las redes sociales Hagamos saludos por ahí a Producciones Iturbide A través del señor Vicente Iturbide En todo México, en la Unión Americana y por qué no en el resto del mundo A través de esa plataforma de Producciones Iturbide Estaremos llevando continuamente saludos Estamos a servirles, nos ponemos de acuerdo como quien dice Al alcance, al alcance del bocillo No hay ningún problema Es cuestión de tomar la línea, hablar y nos ponemos de acuerdo Y nosotros vamos, vamos a pie, vamos en burro, vamos en avión Como se dice, nosotros llegamos con nuestra música Vamos adelante, más de la música norteña que traemos en esta ocasión Para toda nuestra audición Por la línea que nos estén escuchando, por la que nos contacten Un saludo hasta la Unión Americana Allá para los hermanos Bravo Lima que se encuentran haciendo dólares Sentaditos Ni sudan, ni nada Para ellos Y para nuestros grandes amigos, por supuesto que Sabemos que están atentos a lo que hagamos Allá, nuevamente un saludo por ahí para nuestro amigo Roberto Hasta Tamazulapan, Oaxaca Nahual Magui y Mezcal Artesanal Y desde luego queremos que Nos sigan a través de las redes sociales Recuerden Búsquenos ahí en la plataforma de Promociones Iturbide Y estaremos en contacto Viajaremos hasta donde usted nos invite Los bravos del rancho Para ustedes ¡Continuamos! A la gente de mi ranchito querido A la gente de Rancho La Sandía ¡Vaya el saludo! ¡Vaya el saludo de conocerte! Hoy yo estaba triste con mi soledad Llegaste a mi vida como una paloma Me enseñaste el camino a la felicidad Tal vez me parece que no te quiero Hoy te quiero yo vacilar Pues entonces enamorado Y quiero que creas que esa es la verdad Hoy en la noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas Yo me di cuenta Y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tú comprobar Mi amor por siempre es sincero Y que sin verte ya no puedo estar Halea Mi amor por siempre es sin verte ¡M gol, 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 gol! ¡Halea, gol, gol, gol! ¡Halea, gol, gol, gol! En aquella noche cuando te vi, mi corazón por ti suspiró. Tú me mirabas, yo me di cuenta y canté para ti con amor. Quiero decirte lo que te quiero, tal vez con el tiempo tú comprobar. Mi amor por siempre es sincero y que sin verte ya no puedo estar. Muchas gracias, muchas gracias a la gente que nos acompaña, que nos alcance a escuchar y que nos diera su aplauso. Saludcita de la buena. Continuamos en esta tarde llevando el saludo a todos los que nos alcanzan a escuchar. Síganos a través de las redes sociales, búsquenos, búsquenos como los bravos del rancho. Ahí estaremos para servirle. Vaya el saludo para mi ranchito querido allá, Rancho La Sandía, a mi pueblo San Bernardo. Y desde luego estamos en Acatlán de Osorio, Puebla, el corazón de la Mixteca Poblana. Para México, para la Unión Americana y para el resto del mundo. ¡Suéltala, hijo! ¡Dicenciado! Suerte he tenido de conocerte, pues yo estaba triste con mi soledad. Llegaste a mi vida como una paloma, me enseñaste el camino a la felicidad. Tal vez tú pienses que no te quiero, o te quiero yo vacilar. Pues estoy enamorado, y quiero que creas que esa es la verdad. Con aquella noche cuando te vi, mi corazón por ti suspiró. Tú me mirabas, yo me di cuenta, y canté para ti con amor. Quiero decirte lo que te quiero, tal vez con el tiempo tú comprobarás. Mi amor por siempre es sincero, y que sin verte ya no puedo estar. ¡Saca tequila, licenciado! ¡Saca tequila, licenciado! ¡Estás oyendo, mujer! Con aquella noche cuando te vi, mi corazón por ti suspiró. ¡Saca tequila, licenciado! ¡Saca tequila, licenciado! Tú me mirabas, yo me di cuenta, y canté para ti con amor. ¡Saca tequila, licenciado! Quiero decirte lo que te quiero, tal vez con el tiempo tú comprobarás. ¡Saca tequila, licenciado! Y amor por siempre es sincero, y que sin verte ya no puedo estar. Calocito, calocito de la buena audición Dale abogado, aquí nos las tomamos por ti